Buenas tardes, alumnos del Liceo Francisco Tello González. Nuevamente con ustedes, Víctor Hugo Grock, profesor de Estudios Sociales, pero con una gran novedad. Esta vez, el colegio, el liceo, en el afán de que tengan menos trabajo, de que no se les junten tantas guías, vamos a implementar una técnica que se llama Guía Integrada Colaborativa de Asignaturas. En esta guía que les voy a mostrar ahora, van actividades de Estudios Sociales, de Filosofía y de Artes. Por lo tanto, tal como aparece al principio de la guía, aquí ya vemos cinco profesores involucrados y en la guía hay actividades de las tres asignaturas. Recuerden, algo que ya les he dicho, este video es una explicación breve de lo que hay que hacer con esta guía y sirve para cualquier alumno de segundo nivel del Liceo Francisco Tello. Para los alumnos de Doña Mariela, de Don Arturo, los míos, de la señora Ruth y de Don Jorge. Ya, por lo tanto, esta guía es para las tres asignaturas. No está mal empezar diciéndole que ojalá que se estén cuidando. Al parecer nos vamos a cuarentena en Rancavo y Machalí, lo que significa endurecer bastante más nuestro encierro, cuidarnos en la casa, si hay que salir, mascarilla, al salir y al ingresar, lavarse las manos, mantener todas las medidas de seguridad y de higiene que aunque parezcan exageradas, me da la impresión que es la única ventaja que tenemos frente al virus. Vamos a solucionar esto en un tiempo más, siempre que mantengamos todas esas condiciones que les estoy explicando recién. Aunque suene tedioso, aunque suene aburrido, hay que cumplirlo, así que yo los insto, todos los instamos a que hagamos eso, ¿ya? Guía número ocho, pero la primera guía integrada colaborativa. Ya saben, estudios sociales, filosofía, artes visuales, ¿ya? Ahí están los objetivos de la guía, de esta guía, ¿no es cierto? Tiene objetivos de las tres asignaturas y ahí están algunos links, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ocupar para profundizar si requieren algún contenido, ¿ya? Recuerden que esto es una situación especial que estamos viviendo. Estas guías no pretenden reemplazar a la clase, pero sí nos van a ayudar a que cuando regresemos, lo hagamos en un ambiente de un poco más de normalidad. Las guías, una vez que ustedes las tienen contestadas, tienen que enviarlas a esta dirección, utp.liceofrancisco.cl. Si necesitan hacer alguna consulta específica sobre la guía, escríbanle a los profesores que están acá y ellos les van a contestar rápidamente, pero la guía ojalá mandarla a esta dirección, ¿ya? Ahí hay una pequeña explicación diciendo lo que yo le había contado. Bueno, empezamos con el afán de evitar que tengan tantas guías, las vamos a hacer bastante más cortas, por lo tanto esto va en beneficio de ustedes. Veamos la primera parte, estudios sociales, que es lo que me corresponde a mí. Empezamos un tema nuevo y un tema distinto, ya los temas anteriores, las otras siete guías, tenían que ver con temas de historia, fundamentalmente, y sobre todo historia del siglo XX. Bueno, ahora vamos a ver un poco de sociología, ¿ya? Vamos a tratar de entender un fenómeno que se llama la sociedad de masas y que no les debiera parecer extraño a ustedes porque ustedes forman parte de la sociedad de masas. Seguramente varios de ustedes han participado, participaron o van a seguir participando en los movimientos sociales que se han generado en Chile, especialmente los que se generaron a partir del 18 de octubre, y saben lo que significa el poder de la masa. Bueno, eso que es tan natural para nosotros, el salir a la calle, el gritar por nuestros derechos, es algo que se originó en los últimos 70, 80 años de la historia de este mundo. No hay eso antes. Se origina a mediados de los años 50 y por algunas características bien especiales que aparecen en la guía. Así que yo los invito a leer este tema desde el punto de vista de la participación social, desde el punto de vista de la importancia que tienen las masas en el devenir histórico de sus países y ustedes, como les digo, siéntanse parte de este contenido porque ustedes son parte de la sociedad de masas. Bueno, fundamentalmente esta guía, como es más corta, va a tener bastante de comprensión lectora. Por lo tanto, las actividades que nosotros les vamos a proponer se enmarcan en el proyecto de comprensión lectora que se encuentra en el liceo. Vamos a leer un texto, en el caso de estudios sociales, que se llama la sociedad de masas y vamos a desarrollar las habilidades de la comprensión, la reflexión y la interpretación. Ahí está el texto. Ustedes lo leen con atención. Fundamentalmente se rescatan dos ideas. La sociedad de masas se debe básicamente al crecimiento acelerado de la población durante el siglo XX y al crecimiento acelerado de la vida urbana durante el siglo XX. Si a eso le agregamos la explosión de las comunicaciones a través de la computación y la televisión, tenemos algo perfecto que se llama la sociedad de masas, que no solamente se desarrolló, ojo con eso, no solamente se desarrolló a nivel de las protestas y de las luchas en la calle, sino que también se expresó en la música, en el arte, en el cine, como lo están leyendo aquí, y lo van a ver más tarde un poquito en la actividad de arte. Ahí tenemos tres actividades que se llaman ejercicios de activación, que las respuestas están ahí en alguna parte, ustedes leen, ahí está la respuesta. De estas tres actividades, al final de la guía están las respuestas, es solamente para que ejerciten, para que activen su mente. ¿Cuáles son las actividades que hay que hacer en el caso de estudios sociales? Responder a esas cuatro preguntas. Respónden a esas cuatro preguntas y la mandan los sextos, y ahí los profesores de estudios sociales les vamos a devolver una retroalimentación sobre el tema. Filosofía, ¿ya? Si bien es cierto, no es la asignatura que yo hago, pero yo conversé con la profesora, ella los va a invitar a que conozcan y que hablen del existencialismo. El existencialismo es una corriente de pensamiento que si bien es cierto, empezó en el siglo XIX, pero su mayor auge, su mayor punto de fuerza, lo encuentra a mediados del siglo XX, es decir, justamente dentro de la sociedad de masas. ¿Ya? Ella los invita a que ustedes lean este pequeño documento sobre el existencialismo y contesten las preguntas que están ahí. Y finalmente, vamos a terminarnos esto con la actividad de educación artística. Hoy día estamos acostumbrados, los vemos en todos lados, los vemos en las murallas, ya los vemos en muchas partes. Bueno, el graffiti también es prácticamente un invento de la sociedad de masas. El ser humano entendió que también, gritando en la calle, protestando en la calle, en una barricada, también podía mandar un mensaje a través de un dibujo en una muralla. Y surge el concepto de graffiti y ahí el profesor de arte los invita a conocer algunos graffiti de un artista inglés de apellido, de ese budónimo, un Bansky, ¿no es cierto? Y él les propone hacer una actividad que a futuro él va a evaluar. ¿Ven? Como ven, es una guía distinta, es una guía que integra tres asignaturas con actividades más breves que las que están haciendo, así que debieran recibirla con beneplácito, contestar las actividades de la mejor forma que puedan y recuerden enviar la guía a la dirección utpliceofranciscotello.cl. En cuanto sea eso, los profesores vamos a recibir la parte que nos corresponde, lo vamos a corregir y se los vamos a retroalimentar. Se los vamos a retroalimentar, ¿ya? Alumnos, cuídense. Tal como dije al principio, la única forma de derrotar esto va a ser cuidándolo. Aunque parezca tedioso y aburrido, yo estoy aburridísimo encerrado, llevo prácticamente un mes casi sin salir, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí está lo que nos tocó vivir, ¿no es cierto? Así que mascarilla para salir, lavado de mano y ojalá moverse lo menos posible. Que estén muy bien, los estimamos mucho y esperamos verlos ojalá pronto en la sala de clase. Adiós.